¡Dale, papá! ¡Eso! Llegó el cuarteto de la Plaza H. Todo el mundo haciendo palmas. Esperamos a todos. Pero esta noche hay cuarteto porque... ¡Aquí! ¡Kofsky! ¡Capital del folclore! Pero hoy... ¡Del cuarteto! Y el que no hace palmas es un triste. ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Aquí está! ¡Para todos ustedes! ¡Eso es! ¡Kofsky! ¡Arriba las palmas, buenas noches, Kofsky! ¡Arriba las palmitas, vamos con fuerza! ¡Baila, baila! ¡Gracias, señor Juan Carlos Jiménez Rufino por existir! ¡Esto es de Banca y Tibuto, el número uno! ¡Icea! ¡Qué hiciste abusadora, qué hiciste abusadora, qué hiciste abusadora, qué hiciste abusadora, qué hiciste abusadora, 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 abusadora. Tú no me querías Cuando me dejaste tú Tú no me querías Vivías sufriendo de noche y de día Vivías sufriendo De noche y de día ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? Abusadora 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 Arriba las palitas los hinchas del taller Los hinchas del Racing de Nueva Italia Los hinchas de Mecla En fin Dei telefonios al Francisco Infánito de Valle Las flores De ocho minutos para la escuela Abusadora ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? Abusadora Abusadora La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora esa quiere volver Y ahora esa quiere volver ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? Para el achita, la chapita, para el chino Para el débil, el peyú Para el soquete, Pokémon El grito de todos los cuarteteros ¿A dónde están? Estamos en la Plaza Próspero Molina Arriba las palmas Vamos con fuerza Hola hermano Maraveño ¿Qué hiciste abusadora? Liceo, tercera sección La gente de San Roque San Roque, San Jorge ¿Qué hiciste? La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Pero ahora esa quiere volver Pero ahora esa quiere volver San Juan, la gente de San Juan Colonia Lola para Teté ¿Qué hiciste abusadora? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Santa Ferrufino Para el Estadio Roca Barrio Cárcano, presente Contamino y la Rosana San Roque Y hay gente Para Lautaro de Río Primero Renacimiento Están preparados para Cuarteto Esta no es una noche De Cuarteto más Es el Cosquín Cuarteto Vamos Fuerza arriba las palmas Vamos No se escuchan las palmas, dale Desnudo en la habitación Con furia como un león Arriba las palmas Vamos Con fuerza Desnudo en la habitación Se cae sobre tus pies Afuera las junglas no ven Ni sabe que va a suceder Y ya Me acuesto sobre tus pies Pará, pará, pará Vamos Con fuerza Con fuerza Desnudo en la habitación Desnudo en la habitación Desnudo en la habitación Me transforme a un animal Como un león Por ti Por ti Para Franco y Cintia, recolección de Zorra, General Villera, La Granja presente, San Vicente de Unión Para Nachi y Seba, Villa Mercedes, el puesto 29, la gente de IPB de Arguello, Zafira, Altagracia Para Rama y su señora, feo de univerzal No, que nunca estuve enamorado Jamás, jamás supe el amor Y ahora estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Ay, sí, la quiero en mi vida La quiero y ya es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarnos Sería un barco sin timón Cantamos en la plaza, vamos Tengo un amor Fuerza allá al fondo Que pone precio a su cuarto Y yo que tanto la quiero Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venta ¡Ustedes, fuerza! ¡Con más huevo, vamos! ¡Amor! ¡Tengo, tengo, 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 ten! Un amor en la calle Amor que esté en compra y venta ¡Mapillo! Y el que no hace palma esta noche es un triste No le gusta el cuarteto Gracias a Leonor Marzano Agradecido a Dios y a la vida Por haber coincidido en este mundo Con el señor Juan Carlos Jiménez Rufino Quiero pedirle un aplauso Para que él esté presente Acá de todos ustedes Aguante, Jiménez Que seas eterno Por el siglo de nuestra vida, Dios Todos los domingos Se va a la iglesia Tiene el primer arco Ella se sienta Cuando el sacerdote Cuando el sacerdote Dice en la misa Una luz en siente En su ¡Sanfano! Dice en la misa No va en silencio Nadie se imagina Que está sufriendo Al médico Siente su amor Siempre tú El que no canta No le gusta el cuarteto ¡Vamos! Si enamorarse puede Por él Que no sabe Acá está con miedo ¡Vamos! ¡Ella! Ella Le pidió a su Dios Que no se borre Su pensamiento O que le dé su amor ¡Vale, este lado! ¡Con más fuerza! ¡Vamos! ¡Ella! ¡Ella! Todo lo que siente Quisiera gritar Pero no se acerte Y el que no salte Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Venía el hombre un poco de malgrado Ella se quejaba de que nunca fue tierno Esto se da, hace tres años Las osas de la calera Cartas y rasas de poesía Que me han devuelto toda la alegría ¡Vamos con todo el mío! ¡Vamos ahora! Y este escribía Mandaba flores Cada nueve de noviembre Te mandaba un ramito de violeta Para los fichas de Calle Para los fichas de Milano Los fichas de Raz y Nueva Italia Y los fichas de la Gloria esta noche también ¡Vamos que seguimos! Esto es Temonky En la noche de la Plaza Próspero Molina ¡Dale! El grito de las solteras esta noche El silbido de los borrachos Para mi amigo Llamón Guanchope Ávila Que le guste esta canción Para el Loli de la Madrid Mi hermano No, no José Los 40 Vía el nylon Alto Alberdi La Blanera San Vicente Estación Flores No, Montecristo General Gusto Las Flores Para Alto Alberdi Barrio General Paz San Roque San Jorge Cruz de Elegre La fiesta ya no estaba sola Se iluminó Cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó Total de luz La fiesta con sus pantalones Colazón de inspiración Y solo un acorde de enamorados Y nos damos puestos en el salón La radio popular Era una fiesta parados Era la fiesta del amor Era una fiesta parados Cuando llegaste a la fiesta del amor José Ignacio Díaz Río Cuarto Era Río Tercero Era Era una fiesta parados Mira Valor Para el Pili, Dipoli, Perigoye Para el Pivo, Marcos Astres Yapeyú San Jorge San Roque La gente de Cuarteto.com Para el Pollo de Río Segundo La gente de Cuarteto La fiesta se quedó muy sola ¡Alma! El corazón se me apagó ¡Fuerza! Mi alma anduvo por las calles Y recordaba esta canción Más de aquí Y ha pisado la gana Para la fiesta del mañana Para la gente del Bajo Puerredón Ausente, San Juan La Rioja La Chica Con el Oreja Cristian Campana Era una fiesta parados Mira la fiesta del amor Mira la fiesta del amor Era una fiesta parados Mira la fiesta del amor Para Matías, Guiñazú Para Río de Río Primero Para la familia Córdoba Ausati, Mirar Santa Fe, Altagracia Para la gente de Salta, La Linda Villarribol Selly Para El Pato Para mi hija Almita, Pijo Lisandro San Martín, Observatorio Para mi esposa, para todos Luis, la familia Sala ¡Adiós! Pareciera de arruel Llevo, llevo, ceruza Cosico Patrones Ya te dije, que eras tú, mi amor Me enterabas con el corazón Ya te dije, que te iba a dar Llevo, 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 llevo La felicidad ¡Adiós! ¡Adiós! La Baila, 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 la 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 Baila. Deja que fuerste, sin saber por qué, ando solo y triste, nunca te olvide. Ah, sigo confiando, solo y amargando, poco a quien me quiera, ando renalado. Baila, hola, hola, hola. San Corina, el M, Capillú, para los amigos de Radio Popular, que están viviendo en vivo, a Donado, día 9 de julio, hoy está San Martín, a Costa, a San Martín, a Donado, a Donado, ahí estamos, como está Coquí, el grito bien fuerte de todos los cuarteteros. Gracias al cuarteto por existir y por dar nuestra oportunidad, a todos, al señor Maxi, a Flavio, a todos, gracias por estar y acompañarnos en este momento tan lindo, loco. Comercial, a la gente de La Rioja, a todos los amigos Borilón, que andan por ahí, le mandamos un saludo a toda la familia nuestra que está en casa viendo, le mandamos también un saludo muy grande. Pero esto sigue, seguimos, porque hay más Temonky. Los invito a cantar, ya en lo último nos vamos despidiendo, queremos agradecerle grandemente a Maxi Marinaro por tenerlos presentes acá en este festival, a la gente de la organización del festival, no queremos molestar a nadie, simplemente hacemos un tributo al número uno del cuarteto, que lo hemos prometido, como siempre decimos, cuando él vuelva nosotros nos tomamos el palo, porque en lugares de él nosotros no venimos a ocupar el lugar de nadie, venimos a hacerle un homenaje a él con su música y hacer ferir al pueblo cuartetero, hablar en su mismo idioma, nada más. Recordaba recién hace tres años, tres años, les juro por Dios y por mis hijos que están ahí, hace tres años yo andaba vendiendo linterna por afuera del festival y hoy estar acá me pone, estoy muy nervioso, más que emocionado, estoy cagado hasta las patas, me contengo las lágrimas. Gracias a todos, los invito a cantar, vamos a cantar los temas, vamos, fuerza. La Rioja, Tucumán, para mi amigo el muetizo David de Tucumán, la maldita tercera sección, la gente de Panamá, para Pablito, para Gastón, para los pibes de la Santa Fe, para el carnito de Ipólito, los cuarenta, Guasó. Comenta que tiene la vida, un amor que en la cuadra, un amor que le enojece, un amor que no es de nadie, pero el novio que se atiende, de su lado a la perdida, los bulevares siempre va con mujeres en el brazo, pelirroja, morena, sin rubias, y la piba los ve sufreizar, porque lo ama con toda su vida, me ayuda en toda la vez. Ahora es hora que soy. ¡Fuerza! Para el ojudo de ampliazón más tienso. Ahora es hora que es hora de piba, la gente del sur vasca, piba es hora que es hora. Ahora es hora que es hora, la piba, la piba es hora que es hora. Para Picudo, Vía Logiano, Lucho, Vieto, Toral, la Cementa, TLC, Daimati, San Roque, ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida, y que cuando estaba lejos, sin mi amor, te consumías? ¿Quién podría imaginar que me estabas engañando? Y que calla, no chalejarme, otro te estaba esperando. ¡Me ayuda, tiene huevo, ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me jurabas que era, mira! ¡Ahora veo que fue mentira! ¡Daniel Sanabria, vamos! ¡Traes Alta Córdoba! ¡Ya no quiero hablar contigo! ¡Canada! ¡Traes Alta Córdoba! de mi vida! ... Parque República, Ciudad de los Cuarretos, Alberti Matienzo, él le sigue, y la tiene muy controlada, ella piensa que es natural, porque está muy enamorada, la cartera le registró, le encontró una fotografía, una llave, una dirección, que es tan amargada como sufría. Y llora por él, suspira por él, mi espalda de él, monta un plan secreto, seguir siendo fiel, vivir su papel, pendiente de él, darle tiempo al tiempo. ¡Ale! ¡Fuerza! ¡Ella él! Porque a pesar de todo sigue siendo fiel. ¡Ella él! ¿Cómo pasó ese momento? No me lo puedo explicar. ¡Fuerza! Mi juventud echó a andar como poder olvidar y no querer recordar que en un tiempo pasado me desperté enamorado. ¡Tiene fuerza! ¡Vamos! ¡Enamorada! ¡De tú! ¡En el corazón! ¡En el corazón! ¡En el corazón! Gracias a mi corazón, que Dios los bendiga a todos Esto es Demonte y tributo el número uno del cuarteto ¡Fuerza! La lluvia volvía atrás de ti Me quiza el último cigarro que prendí Me hace mal y me quedo en sol Otra vez soy sin amor, sin voz El último del cuarteto es fatal Te vistes y me vuelves a besar Y te vas y me quedo sola Otra vez soy sin amor, sin voz Mágico sueño del alma Toma de macaruzada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Toma de macaruzada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Para el permiso de la vida en Cucumán Cucumán ¡Dame! Quiero a ti Suera no me quiere, mi hijo Abril Para la Anita ¡Amén! ¡Pobre de mí! Fuerza, ya no me quieren Fuerza, no sé qué hacer ¿Qué quieren? Por favor Fuerza, ya no me quieren Su querido quería casarte Y ahora casadito quiero divorciarte Pero solterito quería casarte Y ahora casadito quiero divorciarte Fuerza, ya no me quieren Pero solterito quería casarte Y ahora casadito quiero divorciarte Pero solterito quería casarte Y ahora en la salida quiero divorciarla Gracias por todo cojir, nos vamos Y es el último tema, todas las manos arriba ¡Aguante la mona Jiménez! ¡Saltando, salto! ¡Arayulo! ¡Llegó Ceballos! Desámate el renegado porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres abandonados Sin un corte Desámate el renegado contra corriente Sobre el vinter Luchar contra la injusticia es mi destino Y lo cumpliré ¡Renegado! 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 Dicen que soy ¡Renegado! Renegar Gracias, nos vemos la próxima Cuando pasas caminando, yo me hago el bocho Tu cúpera me enoquece, no hay otra igual Tu cintura descubierta, sos una nerviosa Ay, María, tu cúpera me va a matar La cúpera de María Me pulveró con la cúpera de María De María, cositas buenas, sos una barbaridad General Busto, los soliceros del barrio, General Busto Liceo Oña, deseo Tercera, la lora Tu cúpera de María Me pulveró con la cúpera de María La cúpera de María, cositas buenas, sos una barbaridad El grito de las chicas solteras El 12 de febrero cumplimos el primer aniversario Los espero en la sociedad del grano Todos los viernes de monte un clásico Una misa que me nega en Margarita La calera Gracias por todo Así pasó en la noche de Cosquín A la gente de la tribuna, un beso también Andrés A laمن Y monkey, explota Cosquín E monkey, explota Cosquín Y monkey, explota Cosquín Haz vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomar la deriva, ah, 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 no Hablándome de amor Haz vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomar la deriva, ah, 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 ah Hablándome de amor Vuelvo a vivir y vuelvo a cantar 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 ¡Chau, chau! ¡Ajuntadito Saino! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por su música!